Este es parte del proyecto, así que nuevamente para todos los niños, bienvenidos al Pipiripi. Muchas gracias a ustedes, que estén en buena hora. Eso, vamos, muy bien. En celebración del Día del Niño, se llevó a cabo la reapertura del Museo Interactivo Memory Futuro Pipiripi, que ahora abre sus puertas a toda la población paseña. Bueno, sectores nuevos, tenemos el nuevo teatro, el vivero, el sendero, tenemos la terraza renovada, pero también tenemos los sectores que gustaban mucho a la población, ¿no? El sector de burbujas, por ejemplo, ha sido renovado, el sector del tambo. Se ha sido un planeta, es uno de los nuevos espacios que tenemos en el Pipiripi, así que bueno, contentos, contentos de poder reabrir las puertas de este mágico lugar que recibe a tantos niños y niñas. Este mantenimiento ha sido realizado después de casi 20 años, entonces hacía falta una intervención tan profunda, pero nosotros como gestión ahora vamos a tener un mantenimiento periódico para que se mantengan estas condiciones. Hemos visto las acciones que tiene el gobierno autónomo municipal de La Paz en torno a la niñez, y World Vision es una organización que trabaja en la protección de la niñez mundialmente, es una organización muy especializada en esto. Entonces, en conversaciones con el secretario de Culturas, el señor Ronnie, hemos empezado a visualizar cómo introducir protocolos de la niñez para los colaboradores, voluntarios, trabajadores, a fin de que brindemos un espacio seguro, tierno además, porque es algo que manejamos en torno a la felicidad de las familias. Sí, esto se creó hace 70 años, por la idea de ayudar a una persona a niños de una guerra, entonces se empezó a buscar apoyo para esos niños en China, y se empezó a trabajar de esa forma. Hoy por hoy es una de las organizaciones, como decía, más grandes en el mundo, que va apoyando, son 3 millones de niños en el mundo que apoya directamente, y en Bolivia tenemos 300 mil niños impactados por los programas de World Vision a lo largo de Bolivia. Bueno, sobre todo amor, ternura, mucha alegría para los niños, que es lo que ellos nos transmiten y nos enseñan. Siempre tengamos presente que un niño es la luz de donde esté, así que tratémoslos con ternura. ATV informa